¡Vanessa! 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 Varias mujeres conocieron la escena de mi cuarto pero no me ha dado el vacío en mi interior es tan difícil para mí entregarte mi corazón hay como quisiera poder enamorarme en total pasión pero una vez reacciona mi corazón y un cobarde recorra mi emoción oh ooooh ooooh as I can't find love I can trust all the waktu my heart put my heart I'm gonna get up some heat it's so hard for me to trust once again ¡Gracias! ¡Gracias!